... Directivos y los señores Kemper, padre e hijo. Mario, ¿sos jugador del Central ya? Bueno, prácticamente faltan pequeños detalles para concluir la transferencia mía al Club de Basel Central. ¿Los has arreglado tu parte contractual con el Club? Bueno, todavía no. Esperemos que se realice la transferencia para poder tratar la mía. ¿Pero en principio han quedado de acuerdo con Presidente, Secretario, Tesoro, etcétera? ¿Cuánto vas a ganar, etcétera? Bueno, sí, en principio sí. ¿95 millones de pesos se le ofrece al Instituto en distintas formas de pago? Bueno, el programa que le están por hacer ahora al Club Instituto, dice la forma de pago que el Club Rosario Central va a ser efectivo. ¿Vos estás perfectamente habilitado? ¿Estás registrado en AFA para Rosario Central? ¿Podrías jugar ya el domingo frente a River y la Copa Libertadores? Bueno, yo pienso que sí, ya que el telegrama que hizo mi padre con autorización mía llegó antes que cerrar el libre pase. ¿Qué edad tenés, Mario? 19 años. 19 años. Y la última pregunta. Hay una disposición del gobierno que vos no podés ser transferido al extranjero. Pienso que además el precio que se paga por tu pase es muy bueno porque vos te lo merecés como gran jugador. Bueno, yo creo que sí. No se hizo lo del extranjero, pero yo no estoy contento ya que me puedo quedar en el país y si Dios quiere representar a la Argentina. ¿De qué jugas vos habitualmente? ¿Con qué número? Con el número 9. Con el número 9. ¿No estás jugando a Cabral, pero vos tenés a Poi, a Cabral, a otros grandes jugadores en Central? Bueno, yo vengo a Central ya que creo que hago falta, pero pienso que Cabral y Poi son grandes jugadores que cuando me toque la oportunidad de mostrar lo que yo sé, creo que voy a Render. Gracias Mario. Seas bienvenido aquí en Rosario y sobre todo a tus compañeros que tanto te aprecian. Muchísimas gracias. Gracias.